Para todos los amantes del 4x4 en el mundo, todos los amantes de los coches clásicos, vean lo que nos hemos encontrado aquí. Este es un Chevrolet Trooper del año 89. Mucha gente me dice, vea Don Murillo es Isuzu, sí señores, el motor es Isuzu. Pero en el Ecuador cuando llegaron se comercializaban como Chevrolet Trooper. Vamos a ver, y miren para más muestras le pedí al dueño las plaquitas, miren las plaquitas. ¿Qué pone ahí? Estas son las plaquitas originales de este carro, Chevrolet. Este carro en Venezuela lo conocen como Caribe, y aquí en Ecuador como el famoso Trooper, Chevrolet Trooper. Pero mira que bien que lo tienen a este carro, o sea, y este tiene puesto un remolque, mira. O sea, vamos a grabarlo con el remolque incluido, mírame. Si ves, pero el remolque, bien, tiene sus luces, pero mira, este es, este es de un apasionado, o sea, este carro es de un apasionado del 4x4. Mira, 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 vamos a grabárselo, o sea, de nuevo, va desde el frente, mira, desde el frente. Vamos a grabarlo, mira, por debajo, con sus defensas, y si ves, la defensa va al 4x4. Y nos hemos tomado la molestia de venir ahorita, porque este domingo tienen una competencia de 4x4, y estos muchachos van a Chuchufindi, así que te invito este domingo, si estás aquí en la Amazonía, a Chuchufindi, que hay una competencia de 4x4. Vamos a conocerlo por dentro, mira, por dentro, sin perder lo clásico, le han ido poniendo ciertas cosas modernas. Por ejemplo, el tablero, la ha combinado con un poquito de cuero, y los asientos, mire esos asientos. La parte de atrás, lo que pasa es que este es dos puertas, solo dos puertitas. Pero tiene un equipo de música, ya te lo voy a mostrar, ¿no? Vamos a mostrarte la parte de atrás, el equipo de música. Pero antes de eso tienes que ver que él está preparado para el 4x4. Extintores, escaleras, un... Mira, tanque, abrimos. Abres el tanque para acá, la llanta de emergencia para acá, subes un poco, mira, la llanta para acá. Mira lo que tiene aquí detrás de este, ¿eh? Me estaba explicando que mandó a hacer la caja, la caja con todos los soportes para que el equipo vaya fijo ahí. Mira ahí. O sea, este en una competencia 4x4, cuando se acaba la competencia, le prenden ahí para la musiquita. Mira, dime tú que no está bonito, pero... Cuando me... Ya te voy a explicar qué significa eso de Free Cool. Te voy a explicar eso, verás. Este es... Mira. Aquí está, mira. Como todo carro 4x4, mira. Todo carro. Vamos subiendo. Nos subimos. Mira, le ha puesto color verdecito fosforescente. Escucha esa música, escucha, escucha. Y eso que solo está el 25%. Mira la palanca. Tiene los cargadores aquí, acá. Escucha el pito. La mamá de los pitos. Lo vamos a apagar, lo vamos a apagar, lo vamos a apagar. Cuando sepamos cómo apagarlo, ¿no? Lo apagamos y te voy a mostrar otra pequeña cosa que él tiene, que el dueño le ha puesto, ¿eh? Por aquí me dejó el dueño el mando. Bueno, y para que la gente vea que todavía tiene el motor original, mira, a ver. Pero si viste el equipo de música, pues igualmente tiene aquí. Y yo digo, ¿y cómo no se despegue esa pintura? Y me explicaban qué es. Es hidrografía, pintura de agua. Ese proceso que ponen la pintura en agua con un químico. Luego impregnas la pieza y mira, aguanta el calor, la temperatura del motor. Hidrografía, el motor. Míralo así. Belleza. Pero mira cuando cierras lo que pasa. Cierras. Los vidrios suben solos. O sea, tiene su... A pesar de que es un clásico, tiene sus toques de modernidad. Friedkull. Ahora te vamos a explicar. ¿Por qué el remolque? ¿Y por qué? Belleza de carro. Hecho al 4x4. Ahora sí, Friedkull. Este carro es de un amigo que tiene un taller. Mira, Friedkull. De arreglo de lavadoras, aires acondicionados, neveras. Tú que estás en tu casa y que la lavadora no te funciona, que está fallando. No la botes, no la tires. Que no estamos en Europa ni en Estados Unidos. Dale una segunda oportunidad. ¿Cómo? Tú lo llamas a él. ¿Sí ves? Al 098-658-9422. Y él con su carro. Solo el gusto de conocer el carro, ya deberías llamarlo. Va y te traes tu nevera, tu lavadora, tu equipo. Y te lo arregla y te lo trae a tu casa y te lo lleva a tu casa. Recuerda. Friedkull, Caraudio, Coque, Ecuador. De los amantes del Truppen. Le vamos a pegar la última revisadita. Dime tú que no es. O sea, me gusta por la combinada, ¿no? Está combinado. Tanto el equipo, la parte de fuera, el rojo, el verde fosforito. Igual adentro, ¿sí viste? Adentro, rojo, verde fosforito. Y el motor. Eso sí, voy a hacer una recomendación a toda esa gente que tiene carros como este, 4x4. Recuerda de usar esos faros, esos neblineros solamente. Tú tienes que hacer el uso correcto de las luces. Cuando tú vas solo en la carretera, que no viene nadie, pon las largas, los neblineros. Pero cuando a 150 metros divisas un carro, por favor, quita las largas porque puedes provocar un accidente. Recuerda. Chevrolet Truppel en el Ecuador. O motor Isuzu. O el famoso Caribe.